Rebelde soy yo, rebelde por tu amor Rebelde por todo lo que hiciste, creyendo que era lo mejor para los dos Rebelde vivo yo, rebelde por todas las cosas de la vida A las que he tenido que caer, por tus mentiras Mentirosa de la vida, eres tú Mentirosa por tus engaños y por tus decisiones destrozaste mi vida Mentirosa de la vida, eres tú Mentirosa por tus engaños y por tus decisiones destrozaste mi vida Rebelde soy yo, rebelde por tu amor Rebelde por todo lo que hiciste, creyendo que era lo mejor para los dos Rebelde vivo yo, rebelde por todas las cosas de la vida A las que he tenido que caer, por tus mentiras Mentirosa de la vida, eres tú Mentirosa por tus engaños y por tus decisiones destrozaste mi vida Mentirosa de la vida, eres tú Mentirosa por tus engaños y por tus decisiones destrozaste mi vida Mentirosa por tus engaños y por tus decisiones destrozaste mi vida De la vida, eres tú Mentirosa por tu amor